Estrublock, soluciones constructivas integrales, trae para ti el manual técnico del Block Hueco Estructural, donde encontrarás descripción del sistema y sus ventajas, proceso de fabricación y de instalación, ficha técnica y aplicaciones. El sistema de Block Hueco es un sistema de elementos prefabricados destinados a usarse en la mampostería y formar un sistema de muros, ya sea para fines estructurales o no estructurales. Las características principales de estos muros es que son interiormente reforzados. Excelente apariencia. Rápida instalación, con elementos prefabricados de mayor tamaño en el sistema tradicional, agilizando el proceso de construcción. No necesita simbra. Los alveo a los huecos funcionan como elemento para contener el concreto de los castillos. Aislante. Auditivo y de temperatura. Ahorro en el uso de mortero tanto en las juntas como en el enjarre. Resistente. De acuerdo al diseño, pueden soportar cargas de 40 kilogramos centímetros cuadrados o más de 120 kilogramos centímetro cuadrado. Resiste al fuego, gracias a los materiales con que se fabrican. Las piezas se elaboran en jalcreto, con resistencia de acuerdo a las necesidades del proyecto. Hecho con materiales pumínicos e inertes que le dan un peso volumétrico menor al concreto. Llenado. Compactado. Curado. Humedad óptima. Calidad. Pruebas de resistencia. Empacado. Envío. Colado de dala interiormente reforzado. Varilla del 3 cada dos huecos. Bastones para refuerzo vertical. El bastón debe de tener una medida mínima de 50 centímetros a partir del nivel de dala superior. Translape mínimo 45 centímetros. Dala del desplante o contratrabe. Espesor mínimo de 15 centímetros. Gancho de anclaje 20 centímetros. El refuerzo vertical debe de ser anclado a la dala, por lo que debe de ser colado antes del colado. Armado de muro interior reforzado. Refuerzo vertical. Varilla del 3 cada dos huecos. Dejar bardas para anclar en dala. Dala de desplante o contratrabe. Refuerzo horizontal. Varilla del 3 cada dos hiladas. El refuerzo horizontal debe de ser continuo y sin traslapes. Anclado con un gancho en el castillo. Colocado de alveolos. Separación no mayor a 6 veces su espesor, ni mayor a 80 centímetros. Rellenar los huecos. Utilizar mortero o concreto de alto revendimiento con una resistencia a la compresión no menor de 100 kilogramos centímetro cuadrado. Y un agregado máximo de 1 centímetro. Dala de desplante o contratrabe. Block dala. Colado. Armex interior. Dala de desplante o contratrabe. En muros de hasta 3 metros, solamente colocar block dala de corona. En muros mayores a 4 metros de alto, colocar block dala cada 2 metros. Mampostería. Refuerzos interiores y block dala. Por lo menos utilizar varilla del 3 de grado 42 o refuerzo de otras características con resistencia a tensión equivalente. Refuerzo vertical en dos huecos consecutivos. Extremo de muros o cada 3 metros. Y en las intersecciones. El block hueco estructural de StruBlock lo fabricamos a través de la vibrocompactación con materiales pumíticos. Están formulados con cemento, jal, arenas y aditivos. En la cantidad adecuada para que la resistencia sea exacta conforme a su uso o aplicación. Con acabados, colores y texturas de muy alta calidad. Color gris. Textura lisa. Uso. Muros exteriores e interiores que tienen funciones estructurales y bardas expuestas a grandes esfuerzos o cargas de viento. Resistencia. Sobrediseño. Desde 40 kilogramos centímetros cuadrados y hasta superiores a 100 kilogramos centímetro cuadrado. Tolerancia. Con respecto a las dimensiones reales, más menos 3 milímetros en la altura, más menos 2 milímetros de ancho y largo, son aceptadas por las normas mexicanas. Medidas disponibles en resistencia 40 y resistencia 60. 10 por 20 por 40. 12 por 20 por 40. 15 por 20 por 40. 20 por 20 por 40. Aplicación. Naves industriales. Plazas comerciales. Vivienda residencial. Vivienda de interés social. Bardas perimetrales. Y edificios. Certificado de calidad de StruBlock. www.strublock.mx